Hola, hola. Vamos a ver quién se va conectando. Hola, hola, abuelo. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están? Julia Guadalupe Ramos. Diana, buenas tardes. Ariel. Hello, saludos, abuelo. ¿Cómo estás? Sandy Rojas. Saludos, Kikis. Luisa Gómez. José, saludos, Kikis. Hi, Mrs. Babalu. Saludos, Vicky. Saludos, Daniel. María. Buenas tardes. Giovanni. Saludos desde Chicago. Bendiciones. Gracias, Dolores. Saludos, Kikis. Cripto Fitness. Hi, Mrs. Babalu. ¿Cómo estás? Saludos, Kikis. Bendiciones. Gracias, Verónica. Igualmente. Otro video actuado de la Chepina. Ah, es que ahorita van a ver. Ahorita les voy a contar desde Phoenix. Alisama, te enviamos y te queremos muchísimas. Gracias. Saludos, señora bonita. Gracias, reina. Mira, qué coquetando hay, Kikis. Ay, es que hace un calorón. Pero calorón. Y traigo un vestido. Es un vestidito de verano porque estábamos a ciento, ciento ocho, algo así horrible. Está hecho de varios chiles. Ándale. Hola, hola, Alex. ¿Cómo estás? Bernardo Palomino, hermano. No. Ay, Dios mío. Saludos desde Amarillo. Gracias, gracias. Saludos a todos. ¿Qué onda, chingona? ¿Cómo estás, Rosario? Amiga, ¿cómo estás? Gracias, Ariel. Rosario, ya la saludé. Vamos a... No sé dónde andan mis moderadores. Pero estamos bloqueando, pendejos. A ver. Saludos desde Ontario. Gracias. Saludos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Jesús Elizondo. Hola, hola a todos. Bendiciones, mija. Gracias. Connie, amiga. ¿Cómo estás? Gordon. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, Ricardo. Desde Vegas. Connie, teyo. ¿Listo? ¿Ya está todo listo? Kiki, eres la mejor. Gracias, Sandro. Yuma Morales. Saludos, Arturo. Bueno, se me van muy rápido. Giovanni. Saludos desde San Luis Potosí. Me encantan las enchiladas potosinas. Riquísimas. El otro día le trajeron a mi nuera. Congeladas en una caja. Ay, qué ricas. ¿Ya compró? Es. Miren. ¿Kiki's va a ir a la party de Freddy? Pues no me han invitado, Beatriz. Si no me invitan, no voy. Terry. ¿Qué es ahora? Che Pinocho. Saludos desde... Ahorita les cuento. Ahorita les cuento. Ok, Ángel Terapeuta. Ok, Cristina, ¿cómo estás? Eh, ya hablé. Muchísimas gracias, Cristina, por mi osito. Este, ok. Ay, ay, ayer hablé con ella. Y entonces, bueno, no quiero adelantarme, pero parece ser que sí es el martes a las ocho de la noche. Hola, Kiki. Saludos desde Ciénaga de Flores, Nuevo León. Ah, qué padre. Y Dalia, ¿cómo estás? Y a Claudia, buenas noches desde Apatzingán. Hola, hola, Estrada, ¿cómo estás? Ya puso la publicación. Es general, Kiki. Ok, saludos desde Houston. Cuenten el chisme. Qué chulos ojos, gracias. Oiga, ¿nadie ha visto a mi viejo? ¿Dónde anda el Márquez? Bueno. Tengo varios chismes que por ahí... Gracias, Cristina. Por ahí me llegaron. ¿Qué dice? ¿Qué opina que hoy perdió a nuestro jefe tribal? ¿Cuál jefe? Saludos desde Orizaba. Hola, hola. Oye, es que, ¿qué dice? La chepina. Bueno, hay varios chismecillos. Bueno, yo ya les había dicho, ¿no? Lo de las puertas, que según él va pagado a todos lados y todo, es una vil mentira. Está yendo por puertas, le está yendo de la chingada, porque, claro, no mete gente. Y no es por culpa mía, ni culpa de nadie. Es su hocico y que canta de la chingada. O sea, ya pasó el mitote. Ya a la gente ya no le interesa verlo. Pero, según él, ya ven que desde la Ciudad de México, que era, hola, Brian, es mi paisano. Este, entonces, él siempre anda diciendo que no, que le van a pagar quince mil aquí, quince mil ahí. Es mentira, señores. Va por la puerta. Está yendo por puertas y le está yendo de la chingada. La última vez que salió a su gira molera, dicen que no le quedaron ni mil dólares. Y, como se los dije el otro día, lo va a hacer para chingarnos a nosotros. O sea, nos lo va a hacer para chingarnos. Pero, pues, a nosotros no nos afecta. A mí me vale madre si va por la puerta y pierde dinero y tiene que pagar hoteles, aviones. Y, entonces, ese pedo de él, a mí me vale madre, ¿no? Yo lo único que voy a hacer es desmentirlo. Ni mil el molcajete. No, claro que no. Ni mil dólares acá. Ahorita en la gira molera, ¿dónde anda? Que anda comprando cuetes. Yo no sé cómo se los piensa traer para acá. Porque son ilegales en California. Pero, bueno, ojalá lo agarre la policía. Porque no se pueden traer cuetes. ¿Cuántos bailes lleva la chepina este año? Pues, yo creo que si a lo mucho unos seis. Aquí nos tiene muertas de la risa, Gloria. Mira, si así a este. Pero, ay, ese güey dice que, según él, desde el año pasado, dice que ya tenía la agenda llena. Y luego que se le había pasado a Jimmy, que Jimmy ya la tenía llena. Y yo no sé de dónde está llena la agenda, porque el güey no tiene tocadas. Y además de que no tiene tocadas, no genera dinero. Porque está yendo por la puerta y no mete gente. Gracias, Erika. Ahora no tengo mi botella. Es que ahora me trajeron agua de tamarindo. Me la mandó mi hijo. Tienes. Oye, dice que está comprando casa. Señora Valentina, un gusto tenerla aquí. Gracias por acompañarnos siempre. Y mi moderador estrella. Ya lo vi. Llegó él. Y mira, desaparecieron comentarios. Aquí en Bakersfield no se puede entronar Quetz Terri. Bueno, pero el rey del garrote sí puede. Porque él rompe todas las reglas. Yo no sé cómo le hace. Este. Yo no sé cómo le hace para romper todas las reglas y que no lo cachen. Toda, todo, todo rompe. Pero bueno, gracias, Oscri Figueroa. Bueno, este, no estoy guapa. Nomás me puse un vestido. Porque hacía mucho calor, pero nada más me puse delineador. Ya viste, hay un video donde... Ay, sí. Oigan, qué closet tan cerdo tiene. O sea, no mames. Presume de tanto dinero, pero es un marrano. Es un puerco. Es un puerco. O sea, el closet lo tiene como si estuvieran vendiendo ropa en el suami. O sea, no mames. Tienes tan... Bueno, presumes, cabrón. De tanta pinche lana, cabrón. O sea, no mames. Contrata a alguien que te mantenga el closet. Porque las lagartijas veo que ni para eso sirven. No, que es bella no. Ay, muchísimas gracias, Valentina. Ay, chica. O sea, digo, tiene tantos miles y millones de dólares que los presume. Que así, que los saca. Ahorita les voy a contar otra cosa. Gracias, Berta. Este, oye, que contrate a alguien que le limpie la casa. No mames. Y que le limpie el closet y le lave la ropa. O sea, porque por ahí, por ahí me dijeron que se usa la ropa tres o cuatro veces seguidas. O sea, qué asco. El güey siempre está con que, ay, estoy sudando. Me escurre el sudor. Cree que es... Yo no sé si cree que eso es sexy. Pero la verdad a mí me da mucho asco. Yo no sé ustedes. Pero él siempre dice, ay, ay, me estoy todo mojado. Me escurre el sudor. O sea, eso no es nada sexy. Es bastante asqueroso. Bastante asqueroso. Pero bueno. Este, pero bueno. Si él presume de tanto dinero, pues que contrate a una sirvienta que le limpie. Y otra que le lave la ropa. Porque las lagartijas de nada le sirven. Más que para estar grabando así como, como idiotas. Porque no sirven para otra cosa. O sea, pero bueno. Sí, mire ese video donde sacaba el dinero de sus pantalones. Que dice que se los pone como tres veces. Sí, él lo dijo. Y yo ya lo había dicho un día anterior. Que ya me, por ahí me habían contado. Que eso es lo que hacía. O sea, qué asco. Le escurre el sudor. Pone la ropa ahí toda hecha a bolas. Luego la saca. La de oler. Y ya, este todavía aguanta. O sea, qué asco. Imagínense que tuviera un novio. Novia, novia. Un novio. O sea, no mamen. Qué asco. Pobre chavo. De verdad. Qué asco. Pero asco. Pero bueno. Pancho Navarrete. Hola, hola. ¿Cómo estás? Sí, o sea. Es, es. Y luego, pobre gatito. En qué, en qué, en, en dónde fue a caer el pobre animalito. De verdad. Pobrecito animal. A ver, esta se me hace que es penderrega. Porque no sabe ni escribir. Dice que con tanto trabajo no tiene tiempo de ordenar. No le gusta el aire acondicionado ni el ventilador. Sí, ha de oler la cama. Eo, qué asco. No, hombre. Yo, yo lavo mis cobijas con ocho días. Hoy. Hoy me fui a la lavandería. Porque las cobijas. La, la cobija que tengo. Y porque, pues, traemos, tenemos el aire acondicionado. Entonces, sí, nos tapamos con cobijas en la noche. Este, estaba, tarda mucho en secar aquí en la secadora. Y dije, no, vámonos rápido. En chinga, las metí todas a dos lavadoras y en dos secadoras. Y rápido. Guadalupe Romancera. Pues, lo que se ve, no se pregunta, Guadalupe. Este. Al rato se tira el gato y va a decir que se escapó. Sí. Y no oyeron a la, a la. Hola, hola, Emilio. No oyeron a la, a la cuñada. Que estaba diciendo que a ella no le gustan los gatos. Pues, mija, si no te gustan los gatos. No, este, no te prenden el aire acondicionado. No puedes comer ni hacer nada. No puedes regañar a tu propio hijo. Mija, pues, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. O sea, ¿qué hacen ahí viviendo? Lo que pasa es que, pues, todos son una bola de huevones. Una bola de huevones. Que prefieren aguantar humillaciones que trabajar. Porque, pues, si yo fuera la mujer de, de, de este tipo. O sea, ¿sabes qué, cabrón? Vámonos otra casa y te me pones a trabajar decentemente en un trabajo como cualquier hombre cabrón. Y, y nos mantienes a mí y a tus hijos. Pero, al rato voy a decir que le robó. Sí, seguramente voy a decir que yo se lo mandé. Se lo mandé a robar. Gracias, Ricardo Reséndiz. Señora mía, estoy enamorada de usted. Gracias. Bueno, por ahí me llegó otro chisme. No sé si sea verdad o sea mentira. Pero sí se han dado cuenta que no ha sacado al niño. Porque tuvo problemas con los papás. Porque, pues, querían cobrarle una pequeña cuota por prestarle a su hijo, ¿verdad? Entonces, parece ser que traen pleito grande porque, pues, se ofendió el rey. Ay, ya llegó mi viejo. Gracias, mi amor. Nomás llegando y dándome. Este, este, ¿cómo se llama? Es que me distrae mi viejo. Me manda cosas y me, este, pues, sí. Que ya, gracias, mi amor. Que ya salió de pleito con el hermano por el niño. No, por hoy no he visto ningún chisme. No, pues, ahí anda comprando cohetes. ¿Qué onda humillando, pendejos? No les gustan los gatos a los arrimados. Exacto, no, eh. O sea, arrimados. Digo, ahí sí, digo, pues, gracias, mi amor. O sea, no chinguen. O sea, están de arrimados. Ay, gracias. ¿Es un osito? No sé qué es. Ya no veo yo. Este. O sea, viven de arrimados y todavía les molestan las cosas. O sea, no mamen, señora. Si tanto le molesta, dígale a su marido que se vaya a trabajar, cabrón. Limosneros y con garrotes, sí. Arrimados y delicados. ¿En serio? ¿Qué onda? Humillando, pendejos. ¿Cómo estás? No le gustan los gatos a los gatos. Es que hacen cortocircuito. Por ahí está el moderador. Ahorita los desaparece. Se fue a una mansión de un millón doscientos mil. ¿Sí viste? No lo he visto. Pero parece ser que ahí hay otra de sus trucos. Parece ser que le está pagando esta señora por disque enseñarle las casas. Pues ella aprovecha, porque pues es publicidad para sus casas, y él hace que va a comprar una casa. Pero de muy buena fuente sé que le está yendo muy mal. Que si monetizaba, por decir, cien dólares, ahorita monetiza veinte. Que no le está alcanzando para nada. Que incluso habían dicho que iba a ir a Las Vegas. No sé a qué, porque él no puede entrar. Pero bueno, como siempre le gusta, estará igual de arrimado. Arrimado, paseando por el S para que la gente vea que ahí estuvo. O sea, qué vergüenza, mejor no voy. Pero bueno, que no va a ir, que porque está muy caro eso. Entonces, quiere decir que no hay dinero. Es verdad que se le está acabando el dinero. Y eso le pasa por fanfarrón y arrogante. Por andar presumiendo el dinero. Están fumando aquí. Yo dejé de fumar y... Maritza la chula. Es que lo que vaya... Entonces, este... Pues, por muy buena fuente dicen que ya no hay el mismo dinero. Si se fijan, ya no ha ido al casino tanto. Ya no va a las supertiendas donde según él compraba. Exacto, Frank. Por andar presumiendo el dinero. Dios castiga. Este es un arrogante, un prepotente, un fanfarrón. Este, entonces, humilla a la gente. Déjame, no me voy a subir. Están mandándome gente que no me voy a subir. No sé ni quiénes son. Quieren que haga batallas. No me voy a subir. ¿Cómo los puedo? Creo que ya los... Que no me pueden mandar. Ay. Ay. Él escupe mucho para arriba y se le va a caer en la cara. Claro, Frank. Gracias, Frank. Él humilla mucho a la gente. Él presume sus millones y cree que porque tiene millones puede humillar a la gente. Yo conozco gente que tiene mucho dinero, mucho dinero, y sin embargo no humilla a la gente como él lo hace. O sea, no. Yo crecí con gente que tiene mucho dinero, y no. No son así. O sea, no mamen. No son así. La gente que tiene dinero respeta a la gente. Pero moderador sin piedad bloquea a Pélico Adelazón o no sé cómo se hace pendejo. Gracias, Xiomara. Hola, hola, Enrique. Sí, o sea, él ha humillado tanto a la gente, ha presumido tanto el dinero, que es lo primero que Dios le va a quitar. Él no cree en Dios. Pero, como le digo, el Dios o el karma, pero le va a llegar. Porque él no tiene por qué estar humillando a la gente como la está humillando. La verdad. Él no tiene por qué estar humillando gente. Para nada. Entonces, pues, todo tiene un castigo. Y ustedes saben que es verdad que él ha siempre humillado a la gente, el campo de la construcción, a los peluqueros, a los mismos músicos. Ha ofendido a los promotores, a los empresarios. Entonces, pues, todo eso, porque nada más lo, 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 bueno, yo, es que yo no, yo no le hago el mal. Yo simplemente le, le digo todas sus verdades. O sea, él dice que mete miles y miles de gente. No es cierto. Él dice que ahorita en la gira va a ganar 50 mil dólares. Mentira. Va por las puertas. Y cuando él dice, ay, es que voy a, hoy metí 450 personas. No es cierto, cabrón, metiste 80. Eso es lo que yo hago. De nada, chica, no, no te has perdido de nada. Andamos platicando aquí de la tachuela bélica. Ah, sí, ¿no? Sí, patita Campas. Dice que tiene pruebas contra usted, Iván, y por lo del baltron. Ah, miren, ya le dijo su abogado que eso no procede, que nos estábamos burlando de él. O sea, y lo otro también de que, ay, que la cara de Sapo le mandó un audio donde decía que íbamos a ir en un helicóptero. ¿Eh? ¿No fuimos? ¿Y la que dijo que iba a hacer algo es ella? Ahí tengo el audio también, no sé si se le olvidó lo que ella dijo. Pero ella fue peor que yo, porque ella dijo que ella iba a ir a enfrente de su casa a hacer una huelga. Al menos nosotros íbamos a estar en el aire. Pero bueno, en fin. Eh, ya le dijeron que eso no procede. Se lo dijo su abogado. Este, que eso no procede. Porque no, o sea, que dijimos que íbamos a ir en un helicóptero. Pero, ¿y qué, eso qué tiene? No tiene nada de malo decir que íbamos a ir en un helicóptero. Que la cara de Sapo le haya dicho otra cosa. Pero la que dijo que aventáramos cosas pegajosas y plumas fue ella. Ahí tengo los mensajes y los audios. Así que no sé de qué habla. De que nosotros íbamos a ir ahí en un helicóptero. Pues sí, vamos a ir. Ella también iba a ir en el helicóptero. O sea, eso no tiene nada de malo. No sé qué pruebas tiene el cabrón. Porque nosotros tenemos... Él trajo a su hermano con coyotes. Eso se llama tráfico humano. Él ayudó a los coyotes cuando se vino. Eso se llama... Eso es ilegal. Él ha roto billetes. Él nos ha mandado a amenazar. O sea, yo no sé de qué habla el señor. Yo no sé de qué habla el señor. Porque pues tiene mucha cola que lo piden. Porque el que diga yo que voy a ir en un helicóptero el día de su fiesta. ¿Fueron? No, señor juez. No fueron. Ah, ok. Este, aquí están las pruebas de que él nos amenazó, señor. Aquí están las pruebas de que ha mandado a golpear gente en Apatzingán, señor. Aquí están las pruebas con palabras de él, en boca de él, en dos programas diferentes. Uno en Miami y otro con Pepe Garza. Donde él dijo que se vino con un coyote y que le ayudó al coyote. A pasar. No sé, que estaba ayudándole que él iba arriba como mosca. Se imaginó una película de los Almada. Pero eso, ahí están los videos. Eso lo dijo él, no nosotros. Ahí está cuando el otro día también bajé otro donde dice, es que a mí me va a pagar lo que yo pagué para que lo trajeran. Digo, eso es ilegal. Entonces, yo no sé a qué se refiere que tiene pruebas contra nosotros. Porque, digo, el que yo haya dicho que iba a rentar un helicóptero y iba a ir a su casa, a su fiesta, pues eso no tiene nada de malo. ¿Fueron? No, señor, no fuimos. ¿Pagó un coyote? Sí, señor. Sí lo pagó el señor. Para traer a su hermano. Sí, señor. Aquí están las pruebas. Oiga, y este... No, y también, señor, cuando él se vino, estuvo ayudando a los coyotes también, señor. Mira, aquí están las pruebas en dos videos diferentes, para que no digan que nosotros lo editamos. Y, bueno, y muchas cosas más que hay, ¿verdad? Porque esas son las que se saben. Y, este, entonces, no sé de qué habla. Porque, oiga, es que tengo las pruebas de que iban a ir en un helicóptero y fueron. No. Ah, bueno. O sea, es bastante pendejo. Sí, Euforo, chinga tu madre, güey. Y a ti también por pendejo. Este, entonces, les digo, es bastante estúpido. Bastante pendejo. O sea... Vamos a ver. Ay, no. Oye, oye. Están duros, eh, ahorita los... Las penderregas. Ya dejen dormir a gusto, hombre. Ahora no hay comentarios. ¿Qué? Está bien. Igual es la que conozco. Ay, no sé qué dijeron. No entendí. Gracias, Chilango. Gracias, Chilango. ¿No te quieres subir, Chilango? Está enamorado de su paisano. Los dos son iguales. ¿De quién, André? Gracias, Chilango. ¿Quién va a gastar en rentar un helicóptero para ir a su paisano? Es lo que te digo. O sea, estábamos diciendo que íbamos a rentar. Pero no lo rentamos. Ni fuimos. O sea, te digo, es que señor juez, la cara de caballo dijo que iba a ir a mi fiesta en un helicóptero. ¿Y fue, señor? No. Ah, o sea, es bastante imbécil. Bastante imbécil. ¿Cómo abrió el correo de la cari? Sí, Jessy, o sea, no tiene ningún... Sí, patita, sí, yo también, yo también. Ya este. Quiquis, ¿ya viste el video? No va a grabarse, lo mandé a su comadre Ceci. ¡Oh, gracias, Mari! Al rato que me lo mande mi comadre, gracias. Me sale que se desactivaron los comentarios. ¿De dónde? ¿De aquí, no? Pues ahí están, Cintia, los comentarios. Están bloqueando a muchos porque no sé qué están diciendo. Usted es la que le echa al pendejete el acordeo. Sí, soy yo. No sé, ¿por qué no lo avientan a México? Claro que es un delito federal el abrir correo de otra persona. Es un delito federal, pero él no entiende. Oh, sí, también se quiere hacer como Chespirito, nada más que el señor Chespirito era una persona estudiada. Era una persona agradable. Este cabrón no tiene la menor gracia, ni él ni las... Bueno, no digamos ni siquiera de la tachuela, de la cara de artesanía prehispánica. O sea, no mamen. Gracias, Cintia. No mamen. No mamen. O sea, ni la cara de artesanía prehispánica. No tienen la menor gracia, ni él ni el otro. O sea, son asquerosos, asquerosos. Y las otras dos lagartijas contando sus chistes más estúpidos. Es que de verdad, gracias, Eric. Gracias, Ávila. No me da risa. No me da risa lo que dicen. Hasta me pone de mal humor. O sea, no se acerca por ilegal a los juzgados. No, y porque sabe que tiene cola que le pisen. Porque él lo dijo. O sea, él lo dijo. Él dijo, yo pagué por traer a mi hermano. Eso se llama tráfico humano y eso es ilegal. Y él dijo que él ayudó al coyote cuando venía él de mojado. Eso también es ilegal. Es ayudar al coyote. A veces eres un coyote. Entonces, yo no sé. Eso es mentira. Bueno, las vistas sí. Pero los comentarios no generan dinero. Está bien pendejo. Chiquiquis, ¿ya viste el video del chef? Que el chuma tiene orden de Chelsea. Oh, no lo he visto, Pati. Ahorita lo veo. Millonario, prepárate. Ah, no, pero no vieron que tiene un costal de puros tickets. O sea, dice, es que la gente dice que no pago impuestos si saca una bolsa llena de tickets. ¿Eso qué tiene que ver? A ver, llegamos con coyotes. Sí, Castillo, todos hemos llegado o han llegado con coyotes o no. Lo malo es decir que le ayudaste al coyote. ¿Por qué hoy silenciaron al chilango? No, mamen. Es la segunda vez que me bloquean al chilango. Espérame, chilango, ahorita te desbloqueo. No, no estás bloqueado. A ver si estás silenciado. No me dice quién. Ya, chilango, ya te desbloqueé. Dice mi compadre, yo no fui, voy llegando. Lo que pasa es que a veces se trae, ahora sí que error de dedo. Ya estás, chilango. Oye, ¿y qué? ¿No lo corrieron de la colonia donde vivía? Eso dicen, que salió yendo de allá. Ya se reactivó. Yo tampoco. Pues ya cuando los pongo un minuto. Allá llegó mi comadre. Comadre, que alguien te mandó un video para que me lo mandaras. Ah, el chilango se va a subir. El chilango se va a subir. ¿Qué anda, chilango? ¿Qué anda, chilango? Ven, veré, veré, veré yo. Pero que te descanse en la casa, chilango. Ven, 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 yo. ¿Sabes qué? Ya van, ya van miles y miles de veces que me silencian. No mames, qué pedo que traen. No saben qué pedo que es. Miles y miles de veces que me silencian. Reclámales, chilango, reclámales tú. Es que ¿sabes por qué me silencian? Eh. Reclámales tú. Espérame, espérame. Me silencian porque les digo, ya señora, ya cállese. Usted da mala chepa. Oh, pues por eso. Pero ¿a poco no pueden ver que soy yo? No mames. Me dije, señora, usted da mala chepa. Ya cállese, pídale para tragar. Y me silenciaron, chale. Qué gacho. Dice que su primer teléfono le metió mucha información y muchas fotos. No tienen memoria. Esos, qué idiota. A ver, chilango, pon la cámara. Para que nos imites, nos hagas una pequeña parodia. Ya tengo la cámara aquí. ¿Cuál cámara? ¿No está tu foto nomás? Ah. Ajá. Ahí está. ¿No? No. Sí, ahí estoy. No, es una foto. Pues yo sí me veo. Pues sí, yo también me veo. Pero a ti no. Pues aquí estoy, pero pues no sé por qué no. Vídeo, audio. Vídeo, la cámara, chilango, dicen todos. No sé, pues aquí estoy. No sé, pues aquí estoy, pero pues no. No me aparezco. Y si ya, chilango, págale los diez mil a la Gilbertona. ¿Cuál es diez mil? Que pongas la cámara. Todos tenemos la cámara. Pues ya la puse, pero no se me da. Ya la puse. Que no. Hola, ¿qué tal a todos? No. Este. Ya se volvió fantasma, dice. ¿Cómo ves a la chepa que puso su ropa ahí? Ahí nada más llega y la tira, dice. Qué asco. Y pues sí se ve que sí, pero qué puerco, oye. Puro, 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 es puro, es puro choro del güey, es puro show. Si miras que los pantalones, unos pantalones están nuevos, supuestamente. Ese güey le metió el dinero ahí. Unos sí son usados, pero otros no. Sí, pues es que mira, lo que estaban diciendo, que lo que pasa es que ya no está monetizando como monetizaba. Entonces, ahorita está inventando cualquier pendejada. Cualquier pendejada. Ya ves la del gatito, la de los, la feira que estaba con sus carnales. Ya es puro show de él. Ya se parece. Ya está el charrito y la Mayrita están haciendo lo mismo. Sí, ya, hola América. Sí, ya están haciendo lo mismo. O sea, me peleo, hacemos un desmadre y volvemos. Me vuelvo, o sea, ya lo hicieron otra vez y ahora, otra vez igual. No, no será show en lo que te peleaste tú con aquella que está allá, que no voy a decir su nombre. Ay, no, Dios me libre. No, yo no. No, no la voy a mencionar para no darles fama. Oí, no. No, 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 no quiero hablar de más porque, porque el otro día que estaban en, ahí, ahí, estaban ahí, en aquella vez que estaban alegando, ves que yo te estuve mandando mensajes. Bueno, aquí comentario estoy. Y no, fueron y le fueron a decir que yo andaba tirando mierda de aquella persona y hablando. ¿Y cuál? Pues, y no dije nada. No, pero, 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 ¿qué te, qué te importa? ¿Por qué no estoy a pelear contigo? Porque le dijiste cara de sapo. A mí me dijiste cara de caballo y a mí no me molestó. O sea, estabas haciendo una parodia. No, yo, yo no te dije eso, yo no te dije. Sí, pero, este, pues sí, pero, no sé. O sea, cuando estás haciendo una parodia, pues te tienen que decir como te dicen. Ni modo que te digan la señorita Limantur, pues no mames. Sí. ¿O no? La señorita Claudia, queridos amigos. Amigos y amigas. Dejámoslo, enseño. Aquella señora, la señora loca, anda atacando a José, queridos amigos. Estamos diciendo por un proyecto. ¿Ustedes cómo ven, amigos y amigas? ¿Y qué? ¿Cuándo va a ser la firma de profesor? Estaba diciendo que ya fue o no. No, es hasta el once. De julio. A usted le dijo que no la menciono para no darle fama. Oye, yo ya conozco al chilango, ya sé cómo es, pues yo no me enojo. Claudia, te amo. Saludos desde Paso Ovejas, Veracruz. Hola, hola. Ahora, pues, este chiquiquis, te dejo un saludo. Es un gusto en saludarte. Y ya dile a tus moderadores que no me bloqueen. ¿Qué no me bloqueen? Es que todos dicen que ninguno fue. Y órale, pues, cuídate. Muchos saludos. Y ahí a ver. Vale, chilango, cuídate. Gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Chilango, ¿cómo se te va a hablar de su hermano? Abre tu cama. ¡Ya se fue! Gracias, amiga América. Ahora, par de youtubers fracasados. Hombre, si tú serás el hot spanish mexicano. No, mames. Bloquéenlo, por favor, porque a mí esos tipos de mamarrachos en mi página no. ¿Quién se robó el firula? Quiquis, ¿quién escoge a los moderadores? Yo. Pues mi comadre, mi compadre, paramédico y dos o tres amigas que confío mucho en ellas. Le dio diez mil a ese. ¿A quién le dio diez mil? Saludos desde Atlanta. No, hombre. Pero bueno, sigamos en lo que estábamos, que el chilango nos cambió del... Este, nos sacó de onda. Bueno, pues les digo, de muy buena fuente sé que ya le está faltando el dinero. Que ya no es... Ahora sí que es en serio. Este, no está sacando lo que él sacaba en las monetizaciones. Les digo, de cien dólares está sacando veinte, por decir algo. No sé cuánto sacaba. Y las tocadas, pues no tiene. Va por la puerta. Pero para ochenta personas que mete de gasolina, de pura gasolina, de Stockton a Washington, a Oregon, a Seattle, a todo eso, mínimo, mínimo, son como mil doscientos, mil trescientos dólares de gasolina. Más los hoteles, más las comidas. Es un chingo de dinero. Y no lo saca. Y no lo saca. Yo ya se los había dicho. Pero pues el güey dice que no es cierto, que él es feliz, feliz, feliz. Mentira, está que se lo carga la chingada. Hay un video donde dice, vengan, vengan, vengan. Pero se le ve que tiene un odio y un coraje. Cambio a nosotros de aquí, miren, felices riéndonos. Y el güey, bien amargado. Pero les digo, eso se llama karma. Porque si él no era un jugante tan prepotente, tan altanero, él tendría a sus seguidores, que aunque no fueran milis y milis, como él dice, pero que entraran unas quinientas, seiscientas personas en cada presentación. Bueno, pero él se fue por el lado del chisme. Él no se fue por el lado de la música. Él pensó que el chisme le iba a durar toda la vida. Y pues, la verdad, la verdad, ya no la está haciendo. Ya no sabe qué inventar. El dinero en los pantalones, este que se encontró un gato, que dicen que el gato se lo trajo a la tía Kari. O sea, entonces, digo, hay muchas cosas que él dice que son mentira, pero son verdad. Eso que anda comprando la casa es una vil mentira. A lo mejor vende esa y de ahí recupere el millón de dólares que metió y con eso va a sobrevivir. Pero no está monetizando y las tocadas no le están dando ni mierda. Diga lo que diga el señor, que él es feliz y que tiene milis y milis y milis de dólares. Mentira, ya no puede. Ya no puede. Ya, ya. Tiene problemas con el pago de la casa. Con eso les digo todo. Saludos, saludos a Iztapalapa. ¿Qué onda, la masa pa' la raza? La supercumbia, sí, Coy Rivera, porquería de canción. Hoy estaba viendo, subió Chismes, Chismes Bélicos, creo que fue el que lo subió. Donde lo subió, el día que lo subió la muchacha de Chihuahua o la muchacha de la tienda. Que le dice, este, que no, ah, porque le dice, ¿tú cantas? ¿Qué no me conoces? Y ella, pues la verdad, no sé ni quién eres, yo no te invité. Y dice la otra, ¿qué onda, Sergio? Dice la otra, yo te invité, pero pues no sé qué haces. ¿Cómo no me van a conocer? A mí, bien encabronado. Les digo, Marifera Centeno no tenía ni la menor idea quién era ese cabrón. Bueno, ahorita ya porque le he estado mandando los videos y ya tiene una idea de quién es. Pero, pero, pero no, o sea, él cree que todo el mundo lo conoce. Como si yo saliera a la calle y diría, es que todos me conocen. No es cierto, no es cierto. De 100 personas, a lo mejor me conoce una, dos. Pues este güey, dicen que se va en el carro y donde ve un chingo de raza, se baja para ver quién lo reconoce. Y baja aplaudiendo como foca o gritando o haciendo una de sus mamadas para que, para que le hagan cas, para que lo volteen a ver. Pero bueno, en fin. Y dice, ¿cuándo anda con los meros artistas? Todos lo ignoran. Sí, Yucer 89-01. Sí, el Pancho lo ignoró. R Conríquez lo mandó a la chinga. Aunque él diga que estuvo platicando con él y que se hicieron cuates y que casi casi iban a cenar juntos. Mentira. Ahí se ve cuando le está hablando a Pancho. Y está R Conríquez que voltea a verlo así con una cara de buta. Está este pendejo aquí. La verdad. Y luego no sé qué dice él y no sé qué. Y Pancho, y agarra Pancho y se voltea y se pone a platicar con R Conríquez. Y se acabó la plática con el rey del garrote. O sea, él puede estar rodeado de esa gente porque va y se mete en los lugares. Pero de eso a que los artistas les interese estar con él, no. ¿Qué onda, Estela? ¿Cuándo será la participación de Marifer Carly Bell? Parece ser, ya es un 90% confirmado, que es el marco de las 8 de la noche. Entonces. No, que compró su casa de contado. Mentira. Freddy se presenta hoy acá en Oregón, en la parranda. Y está. Están boletos vendidos. Sí, Serenity Quintero. Claro, me supongo que sí. Y el güey. ¿Dónde anda el rey del garrote? ¿Anda en sus giras moleras o anda aquí? Porque la verdad no sé. Esa chepa es un hombre resentido. Sí. Hola, Frankie. Buenas noches, señora Claudia. Hola, Jenny. Hola, Edith. ¿Cómo estás? Te mando un besote y espero de todo corazón que ya estén mejor, ¿ok? Mándale un beso a tu papi. Dile que lo quiero mucho y a ti también. Parangaricutín y mi cuero. Qué guapa. Muchas gracias. ¿Qué onda, ma? Estela, ¿cómo estás? Dicen que se metió en otro terreno privado. Le voy a hacer llegar el video. Sí, Cristi. Estaban diciendo que se brincó otra vez y se metió. Ese güey le vale madre. Ok, Marcos. Claro que sí. Mándamela. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lupillo. ¿Cómo estás? Ay, gracias, Valentina. También está bloqueando. El moderador sin piedad anda, pero sobres. Ay, esa señora, look my fault. Esa señora, yo no sé de dónde salen. Dice, hay un video que le preguntan a una señora que si lo conoce. Dice que... Ah, sí, sí lo vi. Está una señora sentada en una mesa. Sí, ya lo vi. ¿Qué te tumbaron el live el jueves? No. No. Es mentira. No le hagan caso a la cara de sapo. Ay, te apuesto a que esta es la... Bloquéenmela, por favor. Seguro es la cara de sapo. Por favor, abrácenme en esta cuenta. Abrácenme en esta cuenta. ¿Eh? ¿Quién quiere? Abracen, por favor, a Gerardo, por favor. Son spam. Ok, gracias, gracias. Buenas gracias para el... Saludos. Sí, no, no me lo tumbaron. Yo me bajé. Terminé de mi en vivo y me bajé. Ya, no. Esas son las ganas de estar chingando. Pero no. ¿Y Jimmy? Ahí anda, ahí anda. Hola, hola, Curry. ¿Qué? Carruiz, Carruiz. ¿Qué onda, chismecito bélico? De ahí saco todo, todo el chisme, lo saco de ahí. Y ahí, el abuelo, Raquel. ¿Y quién más? Creo que ya hay el lobo. Habla de José. Saludos de 17. Ya te abracé. Ah, muchas gracias. Yo también te mando un abrazo. Es que el jueves estaba un ser transmitiendo tu live. Ah, Sánchez. Sí, me dijeron. Pues, ¿quién creen que va a ser la cara de sapo? Hola, hola, Zamora, Michoacán. Pedro desde Nueva York. Saludos desde Irapuato. Hola, señora Meche. Hola, hola, señora. Voy llegando. Gracias, Carmen. ¿De qué trata tu canal? Pues, en este canal no son bienvenidas las penderregas ni las caras de sapo. Y nos dedicamos a desmentir a la tachuela bélica, el rey del garrote, la tachuela aprieta, las patas de molcajete, como quieras llamarle. Como que a usted me gusta. Oiga, muchísimas gracias, Cristóbal. Bueno, Jimmy ya no lo representa. No, ya no. Pero Jimmy, ¿se acuerdan que yo les digan, so, cásate conmigo? Ah, por ahí anda el Marquez. Luego no me manda ositos porque se enoja porque me andan tirando la onda. Va a pensar que ando de facilón aquí. Escuchan el corrido que le hicieron a Joe. No. ¿Qué opina sinceramente? Que es un arrogante, un prepotente, altanero, mentiroso, misógeno, narcisista, que vive del chisme de sus penderregas. Y pues eso pienso de él, que es un mentiroso, un mitómano, para todo miente. Y lo sabe la gente que trabaja con él. La gente que trabaja con él. Dice, ya estamos al día 7 y la gira no empieza. No, pues, Rafael, hombre. Este. Don Quijote, ¿cuál, Frank? Sí, o sea, no hay gira. Y como dijo don Teofilito, ni labra. No va a haber gira. Él está, yo ya se los dije. Yo no, yo, mira, lo que pasa es que a mí muchos promotores me dicen las cosas que están pasando. Gracias, Sipi. Este, las cosas que están pasando. Entonces, yo cuando les digo, es que ya Jimmy no lo está representando. Es porque ya me habían dicho eso, ya se sabía desde hace como un mes. De que le están cerrando las puertas dos personas muy importantes también, y él lo sabe. Gracias, Patricia. Les he dicho que las tocadas no existen, que va por la puerta, y en las puertas no mete gente. Él a fuerzas quiere que le paguen, pero una persona que no genera dinero, ¿cómo le van a pagar? Es ilógico. Si le van a pagar 15 mil dólares, como él dice, que es lo que él cuesta, y mete 80 personas a 40 dólares, ¿cómo le van a pagar 15 mil dólares? Si no los hay, no los genera. Entonces, es una mentira, es una mentira de él, es una mentira de él, que lo están llamando miles y miles de promotores. Pues si le hubieran llamado, dijo que tenía 100 tocadas diarias. Le hablaban los promotores para 100 tocadas diarias. Carajo, no tienes un 3 el fin de semana si tenías 100 diarias. O sea, es pura mentira de él. Y ese es su coraje contra mí, porque sabe que yo estoy diciendo la verdad. Y aunque le arde el culo al cabrón, sabe que es verdad, que no tiene tocadas, que no va apagado, que va por la puerta, que le están cerrando muchas puertas por altanero, por prepotente, por grosero, por mamón, por arrogante, por todo. Dos personas muy importantes se las están cerrando y ya ahí la llevan. Sus páginas no están generando lo que generaban. Que tiene problemas con su hermano por lo del niño, porque ellos le pidieron un dinero. Ellos le pidieron un dinero y no se los quiere dar, porque ya los papás se dieron cuenta que están generando mucho dinero con el niño. Y pues lógicamente quieren algo, pues es su hijo. Ni moque nada más. Nada más de él. O sea, no. O sea, es que él cree que el único que puede ganar es él. Va a grabar al señor de los raspados, el señor le dice, pues dame dos mil dólares si quieres grabar, tú vas a generar mucho más. ¿No? Si con la publicidad que te estoy dando. ¿Quién te pidió publicidad, cabrón? Yo, nadie ha oído que le digan hazme publicidad. Él se la quiere dar solo. Pero si él va a generar, ¿por qué otra gente? Usándolo a sus costillas. Entonces, ¿por qué no? O sea, me gustan sus comentarios. Gracias, Martínez. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué otra gente no va a ganar? ¿Por qué nada más él? O sea, si va y graba a los humles. ¿Por qué? El otro día, ahorita subí un video donde estaba primero hablando, ¿no? No sé qué está diciendo. La verdad no me interesa. No me puso mucha atención en eso. Pero llegó una señora ahí a su casa. Y, ay, hipócritamente. Ay, hola. Sí, ahorita salgo. Pues sí, como les iba diciendo. Ay, es que esta señora ha venido mucho. Y viene nomás a pedirme dinero. Pero entiendan, penderregas, entiendan que la tachuela bélica no va a ayudar a nadie si no es para su beneficio. O sea, si es para su beneficio, sí. Sí, sí va a hacerlo. Pero mientras a él no le convenga, no genere, no los va a ayudar, señoras. Quítense esa venda de los ojos y no. Ahí está diciéndolo él. Ahí chequen el video en mi página. Él lo dice. Él dice que no va a ayudar a todos. Que él va a ayudar a quien le dé la gana y cuando a él le dé la gana. Claro, cuando él pueda monetizar y cuando él pueda sacar provecho. Yeah, he's a selfie. Yeah, I know, yeah. Oye, una vez vino aquí a los callejones y hablaba fuerte para que lo miraran, Vilma. Ah, claro. Si siempre hasta en los malls y todo va como foca. Eh, eh. Aplaudi, aplaudi, gritando. ¿Para qué? Para que lo voltee a ver la gana. Entonces, o sea, ese tipo está, está, está muy mal. Dice, oye, la tía. La tía está igual de pendeja que él, Juan. La verdad, está igual de idiota que él. Sí, bien ridículo. Y ni así lo pela. Sí, no. Y te digo, a la gente no la va a ayudar. Siempre y cuando a él no le convenga. ¿Por qué creen que no ayudó al ese de Jimmy Fallon o no sé qué mamada aquí según? Porque no le iba a generar dinero a él. A él lo que le interesa es generar dinero para él. Y más ahorita, que se lo está cargando la chingada. ¿Por qué cree que no venga a México el perro? Pues porque se la tienen sentenciada. José Jaramillo y Kikis, ¿por qué no me lees? Aquí estoy leyéndote. José Jaramillo siempre te leo a ti. Camarillo, perdón. Le mandé la foto por mesa. Y gracias, Marcos. Ahorita lo checo. Siento que él ve tus lives por otras cuentas. ¡Ah, por supuesto! 8901. Claro que sí. Él y la cara es sapo. Pero me vale madres. Nomás le falta que lleve una manta diciendo arriba. ¿En serio? ¿Sí es cierto, Jesús? ¿Una manta? Este. Una manta que todos vayan aplaudiendo con tambores. Oiga, no lo vieron. Ahora con los señores del tambor allá. No sé dónde andaba el cabrón. Pero que estaban tocando los tambores. No pudo llevar el ritmo. No pudo llevar... ¡Ay, pendeja, me pegué! Este. No pudo llevar el ritmo. Porque no tiene ritmo. Él no sabe música. Él no sabe nada. Él toca el acordeón a lo pendejo. Lo que aprendió y se acabó. Él no es músico, ni cantante, ni nada. O sea, no pudo llevar el ritmo de una... Pero una cosita así como un tamborcito. Le hacía así el señor para que... O sea, le hacía... Para que diera los golpes. No pudo. No sabe llevar el ritmo. ¿Viste el coche que le dio a su hermano? Pero ese hace mucho. Gracias, mi amor. Ya llegó Márquez otra vez. Ven, por eso les digo. Que aquí no me anden tirando la onda. Porque ahí anda mi viejo. Y luego no me manda regalitos. Dice... Al rato decir... Ahí anda de facilota con todos. Pues no. Lo siento por el gato. Yo también. Ay. No siente la música, ni el oído lo tiene músculo. Claro que no, Marisa Ucedo. Por supuesto, un músico te agarra el ritmo en chinga. Pero este güey... O sea, no. Como canta. El otro día se dice... Hasta Freddy dijo... Es que le he dicho que no cante así, pero no entiende. Él es necio, es mula. Pues sí. Hasta su propio hermano se lo está diciendo. Es el que robó en su fiesta y hoy lo tiene invitado en su casa. Es lo que les digo, Marcos. Es lo que les digo. Todo eso que él hace es actuado, es pagado, es fingido. Eso de que le robaron en su casa y que no sé qué. Era una vil mentira. Él vive del argüende, del chisme. Gracias a Dios, se le están cayendo sus mentiras. Se le están cayendo sus mentiras. Gracias, Noé. Se le están cayendo sus... Alguien silenció al chef. A ver, ahí voy. ¿Al chef? No, cierto. El chef no está silenciado. No está silenciado el chef. A ver, déjenme ver si está... Este... Blog, pero no creo. No, es cierto. No, el chef no está silenciado. No. Que alguien se está deshanclando los pins. Chécate quién es, por favor. Ah, fue un puchunguita. Fue mi comadre, no sé por qué. Algo le vio al comentario que no le gustó. Pero... Pero el chef no está broqueado. Bonita, yo sí fui muy extraño, pero no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El chef saludó y su comentario desapareció. Ay, no. Le dijeron que ya tiene otro gato y se enojó. Sí, bueno. Sigamos con el que tiene este señor que le robó. ¿Ustedes creen de verdad cómo es este hijo de puta? Que a ustedes les consta que en Las Vegas a los señores que les dijo tlacuache, que le dijeron tlacuache, no les echó a la policía. Nomás por puro coraje, el hijo de la chingada. ¿Ustedes creen que si no lo hubieran robado en su propia casa, no hubiera llevado a la policía? Hombre, es todo, exactamente, Serenity. Es todo actuado, todo planeado. Qué feo, ¿no? O sea... No, Selvin, yo no soy fan de él, pero nada. Dice que tendrá una mujer que esté bella e inteligente. Pero, no, ni cuando era joven, ni menos. Y a mí le... ¡Claro que no! Este, ese... ¿Qué andaba Sergio Bola? No, ese señor... Bueno, ese señor no tiene nada. Ese mamarracho. ¿Qué va a tener...? O sea, imagínense un güey que no se baña, porque han dicho que no se baña, que no se cambia de ropa, que le apeste el hocico, que se siente... que es un narcisista. No, América, no te quité de moderadora. América, sí la pongo. Ya, no, estás de moderadora. América, tengo años de conocerla. Este... Entonces, les digo, es un narcisista, un mitómano. Ustedes creen de verdad que una mujer va a estar con él. Porque además, ni siquiera famoso es. Porque dije, ¡Hombre, es un peso pluma! que trae a donde se presenta soldado. No es nada. O sea, no mete gente. No nada, o sea... O sea, no mete gente, no mete nada. O sea, ¿qué mujer va a querer estar con un tipo así? Un tipo que no te deja tener Facebook. Un tipo que no te dejaría hacer nada por tu cuenta. No, o sea, ya vivimos en el siglo XXI, ya en el siglo XXII, yo creo. ¿Y cuándo se tiene la cosa esa? Nancy, yo creo que como 47, 48 años. Según él tiene 22, ¿no? Porque según él, ya está bien idiota. Sí, cuando... Ya el cabrón tenía como 21 años. Eso tiene como 20 y tantos años. Pues imagínate. Chao. Gracias, América. Jorge, ¿qué opinas de Freddy Torres? No, Freddy Torres me cae bien. Mírenlo, ahí anda. Tocando, metiendo su gentecita. Se ha presentado con grupos muy buenos. ¿Por qué? Porque no es arrogante, ni prepotente, ni fanfarrón, ni mamón. O sea, gracias, Francisco. O sea, la verdad, o sea, no es... Es una persona que se ha ganado a su público. Tiene 39 años. Yo creo que más, Sánchez Quesada. Yo siento que ese güey tiene unos 42, 43 años. O así se ve, ya está bien jodido entonces. Pero yo digo que esa es la edad que tiene. Primero dijo que Balto abrió el garaje y se salió. Sí, y luego le echó la culpa a Iván y a mí. Ay, un pendejo ese güey. Hasta a su abogado le dijo, güey, te están cabuleando, no mames. Pero tiene más que tú. ay, ay, Uy, ¿tú qué sabes lo que yo tengo, pinche vieja pendeja? Señora, ya me olvidó que trae la máquina en su bolsa. Sí, pero la trae descargada porque no le puso pibida. Dice, le tiene 42 años la tachuela bélica, ven, les dije. Freddy dijo que tenía 39, pero a lo mejor para no quemarlo mucho. ¿Qué opina del chuma? Ay, me cae en la punta del hígado, la cara de artesanía prehispánica. Porque además de ser igual, de arrogante, prepotente, que el hermanito, es un maldito huevón. Huevón mantenido. O sea, tiene todos los defectos del hermano más huevón y mantenido. O sea, son muchos defectos juntos. Dice el güey que tiene pruebas de que le robaron al perro. Ya le dijeron que si no tiene las cámaras, que si no hay evidencia, no puede culpar a nadie. Y que lo que nosotros dijimos fue broma. Que le estábamos viendo la cara de pendejo. Y es que no ha pagado lo de las cámaras ni lo de la alarma. ¿Por qué? Porque ya no tiene dinero. Entonces, si tienes cámaras, pues, paga, cabrón. Es mentira. Ese güey es pura mentira. Gracias, Antonio. ¿Y usted nunca lo ha visto en persona? Claro que sí. Dice que yo trabajé con él. La verdad, no me acuerdo de ese pendejo. Yo creo que era tan insignificante que no me acuerdo de él. Yo del que me acuerdo es el vampiro que después se fue a los amos. De él sí me acuerdo. Y de ese pendejo no me acuerdo. Y una vez en Las Vegas había... El día que se peleó con Ariel Nuño, ese día, estaba mucha gente ahí grabando. Y ya saben cómo es ese pendejo que se puso a amenazar a mucha gente que había ahí. Yo pasé y le pregunté a un amigo qué estaba pasando. Y me dijo, nada, es que no sé si nos amenazó. No, no estoy enferma. No, yo creo que, no sé, es que echen polvo en la alfombra va a aspirar y yo creo que me hizo alergia o algo. Oh, entonces, este, él, empezó a amenazar a toda la gente. Entonces, yo ese día me fui a dormir pero el otro día estaba en el café ese pendejo de la tachuela bélica. Y le dije, oye, cabrón, ¿por qué te la pasaste ayer amenazando a la gente y que no se le iban a acabar? Y bueno, ya saben, ¿no? Cómo los amenazó. Yo no amenazé a nadie, dice, además de todo, pocos huevos, el cabrón. Entonces, le llamé a esta persona y le dije, oye, que ayer nos los estuvo, sí, nos estuvo amenazando. Entonces, el güey agarró y se fue del otro lado porque no se enfrentó a mí. Se fue del otro lado y de ahí me mentó la madre. Pensó que yo me iba a quedar callada. No, yo se la rementé doble vez y es la vez, este, la única, la vez que lo volví a ver en la junta de promotores. Y el día que lo sacaron, que a mí me encomendaron la tarea, gracias, Berta, de que investigara dónde estaba y que le avisara al detective del hotel para que lo sacara. Yo tenía esa, 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 este, tarea, me la dieron a mí y la hice muy bien porque sí lo sacaron. Ahí lo andábamos correteando porque entraba, porque decía, es que yo sí estoy aquí en el hotel. Lo que hacía es que entraba por la puerta de atrás y entonces pasaba por el lobby y se salía por la puerta de enfrente. Ya cuando llegaban los detectives y todo eso, ya se había salido. Y así lo hizo como en el hotel. No, se andó escondiendo. Luego se fue a meter un carro por la parte de atrás, un carro blanco que ahí estaban las placas y todo. Y este, y bueno, hasta que lo sacaron. Entonces, son las dos veces que lo he visto de, de ahí. Pero les digo, a mí fue la que le encargaron que lo sacara. O sea, que yo estuviera al pendiente de dónde estaba y como nadie me decía, ahí está, ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí está, ahí está. Entonces, pues, yo tenía esa tarea y lo, lo, este, pues, lo logramos sacar. No acepta que está ahí al ar. No, amor divino, no acepta. Él dice que es estramol. Le queda así que va a reventar el pinche botón, pero él es estramol. No estará lavando. Claro que está lavando. ya no le eche de cincuenta por tiro. Ya no le echa de cincuenta por tiro. No, pues, ya no, es que ya no tiene dinero. Ya no tiene dinero. Todo lo que él presume que va a comprar veinte casas y que es mentira. Y ustedes van a ver, no va a comprar nada. Va a decir que ya son suyas y que ya las va a rentar porque de eso vive el cabrón, de puro chisme. Pero no es cierto. Tap, tapa la pantalla, mis amores y amoras, porque seguramente la zapa está chingando. Y pongan ad controversias con la kikis. Nadie carga pacas de dinero. Ay, ya se me fue ese comentario. exacto, es guerrero, seguro. Ya recibieron los ganadores. No, no le he visto, Jenny. Tiquitiqui a la pantalla y por favor pongan ad controversias con la kikis, ad controversias con la kikis. Bedtime. Bloquéenme ese pendejo o pendeja. Hola Rosa, ¿cómo estás? Gracias, gracias Rosa. Gracias, controversias con la kikis. Gracias, gracias. Belia, muchas gracias. A mí me gusta cómo habla. Gracias, Márquez. Gracias, Vicky. Gracias, María. Jorge Panchito. Gracias, gracias. Gracias a todos por poner a controversias con la kikis. Gracias, Ceci. Gracias, Berta. Gracias, Rubi, Sánchez, María. Yes. Hola, Carmen Moreno, ¿cómo estás, amiga? Es falso. Dice que dónde tendrá tanto dinero que enseña. Es falso, lo compren en Amazon. Arriba Michoacán. Ah, sí, arriba Michoacán, arriba el DF, arriba toda la República Mexicana menos la tachuela bélica. Gracias, Valentina. Este año don Pepi va a decir, ah, no se crean, por ahí supe que está pagando por publicidad la chepa. Pero pues ya se le está acabando la lana, así que no creo que dure mucho. En cuanto se acabe la lana, se acaba la publicidad, porque a ella no dan paso sin guarache. está pagando la chepa. Pero, en fin. Ay, bueno, pues creo que ya hablamos de todo. Muchas gracias, gracias, gracias a todos. Gracias. ¿Qué piensa de su barba? Ay, que tiene tres pelos y se ve de la chingada. Se ve de la chingada. Además, está quedando calvo de acá atrás, parece esos niños. Ya ven a los bebés cuando los acuestan que están chiquitos que se les hace una bola aquí sin pelota. Así está quedando el huella. Gracias, Estela, gracias, Laura, gracias, América, gracias a todas por... ¿Ya nos está cortando? Gracias, Rosy. Este... Pues sí, gracias, Jessy. A mí me encargo a esta señora. Gracias, Yesenia. Gracias a todas, a todos los que están poniendo. Sí, me está diciendo, Iván, que me salga y ahorita vuelvo a entrar. Este, sí. Sí, sí, Iván, gracias. Es que la pinche zapa está chingando su puta madre, te la vas a pelar, perra. Ahorita me subo. Bye. Bye. Bye.